Por lo menos, me temí, te lo tengo a Daniel Lipovetsky, diputado provincial y además impulsor de la ley de alquiler, o sea que sabe de esto. Daniel, Jorge Rial, de Radio Díaz, buen día. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá un poco recogiendo esta preocupación, que no es nueva, digo, de los inquilinos, siempre tuvieron preocupación, pero ante estas versiones de la derogación de la ley de alquiler hay muchísimas más, Daniel. ¿Vos qué sabés, qué intuís de esto? Bueno, es un poco lo que venía planteando mi ley en la campaña, digamos, no nos tiene por qué sorprender, digamos, ¿no? Él había planteado, él cree y lo dijo en su discurso de Asunciova el domingo a la noche, ¿no? Que él cree en el comercio desregulado y por lo tanto desde ahí era lógico que él planteara eso. En realidad la gente, sabiendo lo que él planteaba, lo acompañó con el voto, por lo tanto de alguna manera creo que hay un montón de argentinos que por lo menos en el momento de votar no tuvieron, digamos, no valoraron ese tipo de situaciones. Ahora, por supuesto, seguramente en ese marco él va a ir por un proceso de regulación de un montón de cuestiones, incluida por supuesto la ley de alquileres donde él cree que en realidad eso debe ser regulado por un contrato entre partes y por lo tanto partiendo de la base de que las dos partes están en las mismas condiciones y está claro que no están en las mismas condiciones y por eso es que legislativamente, no solamente en la Argentina sino en muchísimos lugares del mundo, hay un montón de leyes que regulan este tipo de vínculos donde los vínculos no son en igualdad de condiciones porque justamente ahí es lo que hace, en este caso los alquileres, trata de hacerlo, por supuesto que creo que muchas cosas no han funcionado, trata de hacerlo, se equilibra una relación de por sí desigual como funciona también en el derecho del trabajo, una relación desigual o en el derecho consumidor es tratar de equilibrarlo para que las condiciones sean similares en una negociación que por supuesto sí es entre privados, sin lugar a dudas. Claro, claro. La idea es sentarse uno frente al otro y negociar, esa es la idea, con la ventaja de que uno tiene la propiedad en la mano. Sí, claro, históricamente en esas condiciones el que impone las condiciones, en ese marco de esa relación el que pone las condiciones es el que tiene mayor fortaleza que es el propietario, lógicamente, y por eso muchas veces hubo abusos y por eso la ley trató, y en algunos casos creo que lo logró y en otros casos que no, trató de paliar esos abusos. Por supuesto que en un contexto inflacionario como el que hubo, la ley no funcionó en cuanto a lo que tiene que ver con la actualización es lo que generó, por supuesto, una retracción de la oferta, y era un tema a resolverlo, el Congreso hace muy poco tiempo la reformó pensando en eso, pero creo que con esa reforma no iba a lograrlo porque en definitiva lo principal es atender los problemas de la economía, que creo que en definitiva fue el factor que determinó el triunfo de mi ley, la gente estaba muy mal por la inflación y votó cualquier propuesta electoral que sea contraria a la del gobierno actual, y así fue, más allá de que después conceptualmente seguramente vos le empezás a preguntar a muchos que votaron a mi ley si están de acuerdo con que hay que derogar la ley de alquileres y posible, o otras leyes, o la privatización de YPF y posiblemente puedan opinar al contrario, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué solución le ves a esto, qué futuro le ves a esto de la ley de alquileres? Porque hay que salir a discutirla, no es que la pueda... Ya, bueno, el Congreso tendrá que, ya discutió hace dos meses, ahora va a haber una nueva integración a partir del 10 de diciembre donde no está tan claro qué mayoría va a tener mi ley para poder avanzar con esta legislación. Sí creo que, por supuesto, habrá que volver a dar una discusión sobre la ley de alquileres, porque insisto, ni con esta legislación ni la que impulsamos en su momento en el 2019 se resolvió el problema, me parece que está bien que se vuelva a discutir, yo la idea es que hay un montón de cosas que no pueden dejarse a la libre negociación en otras partes, y hay otras que sí, por supuesto, la fijación de precios creo que no se puede, el precio no se puede fijar por ley, pero sí hay otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de las garantías, el tema de qué pasa con una rescisión anticipada, qué pasa con el depósito, un montón de cuestiones que sí, por supuesto, se pueden incluir a la ley, porque históricamente estuvieron así, ¿no? El Código Civil y Comercial, actual, pero el Código Civil original, ya hace muchos años, que hay legislación sobre alquileres, no es que, digamos, en la Argentina nunca hubo regulación de alquileres, por supuesto que nosotros avanzamos un poco más en el 2019, teniendo en cuenta que había muchas denuncias de los inquilinos de que sufrían muchos abusos, como por ejemplo, que ponían, daban el mes de depósito y pasaban dos años de terminar el contrato y se lo devolvían a valores históricos, cuando con la inflación se habían devaluado, bueno, estas eran cuestiones que había que resolver, o ver la posibilidad de que bajar los costos de ingreso del inquilino a la propiedad, entonces en vez de que se pidan dos meses de depósito, que se pida uno, o regular cómo se hace cuando hay una reparación urgente que tiene que resolver el inquilino o está en la vivienda y el propietario no le responde. Bueno, todas las cuestiones que se incluyeron en la ley, que creo que están bien, y hay otras que por supuesto creo que están mal, o digamos que no han funcionado, por ejemplo, cómo actualizar los contratos, porque claramente con un contexto inflacionario tan alto, cualquier actualización anual era mala, ahora se bajó semestral, pero creo que incluso la ley que viene, que seguramente seguiremos con un contexto inflacionario, porque por supuesto no es fácil bajar la inflación en este contexto, seguramente quizá hay que hacer lo que sea cuatrimestral, ¿no? Daniel, buenos días, Andrés Lerner te saluda. ¿Esto tiene alguna herramienta el presidente para derogarlo sin pasar por el Congreso? ¿Tiene que pasar sí o sí por el Congreso? ¿Y qué crees que va a pasar con los contratos que vencen justamente ahora en los próximos meses, con las expectativas de que se derogue una ley que supuestamente está en funcionamiento? Bueno, no, el presidente no puede derogar una ley por decreto, ¿no? No, digamos, sería por supuesto cuestionable jurídicamente. No, no, la ley para poder derogar la tenés que derogar por otra ley. Por decreto podría serlo por un DNU, pero sería muy polémico realmente y creo que es insostenible desde el punto de vista judicial en la justicia. Respecto a los contratos que se venzan, siempre se les aplica la ley que esté vigente, ¿no? Incluso la reforma que se hizo actualmente se aplica para los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigencia de la reforma que se hizo hace muy poco tiempo. Por lo tanto, mientras siga vigente la ley, se tiene que aplicar la ley que está vigente actualmente. Si en algún momento se deroga o se modifica, bueno, se aplicará la nueva ley. Pero nunca se puede aplicar en efecto retroactivo. Pero siempre es para los contratos que se firmen a partir de la fecha que la ley nueva o la derogación entra en vigencia, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. ¿No te parece tal vez irresponsable o ponele vos el calificativo que quieras a la idea de decir que los alquileres se van a poder negociar en cualquier moneda? Porque, digo, si ya buena parte están en dólares, ese puchito restante que queda, ¿por qué no se dolarizaría, no? Y todavía no estamos, al menos por ahora no ganamos en dólares. Bueno, a ver, yo te diría que en realidad, vuelvo a insistir con lo que Millet propuso en campaña. Millet propuso la dolarización y, por lo tanto, en ese marco, sin duda que él cree que la moneda argentina no tiene que regir más, ¿no? Para algo quiere derogar el Banco Central, que es que tiene la función de la emisión de la moneda. Entonces, en ese marco, ¿por qué no iba a plantear lo que iba a plantear? Y es lo que los argentinos después votaron. Uno puede estar de acuerdo o no, y ya creo que es una discusión que hubiera estado bueno darle, y lo hemos dado, incluso durante la campaña electoral. Pero ahora, después del resultado del domingo, no podíamos esperar otra cosa de Millet, que esto ya ha sido coherente con lo que planteó. Me parece que hay que diferenciar de otros candidatos, como por ejemplo, recuerdo en su momento, Carlos Menem, que en el 89 hizo campaña por el salariazo y la revolución productiva, y después hizo una política más de alguna de corte, más neoliberal de los 90. Millet es diferente, porque Millet planteó claramente lo que iba a hacer y la gente lo acompañó con el voto. Por lo tanto, nadie puede dudar de que iba a denunciar lo que iba a anunciar después de que logró más del 55% de los votos, ¿no? Logró ganar más, incluso, que más que en el 2015, ¿no? Sí. No hay lugar para la queja, en resumida cuenta, Daniel. Yo creo que igual el Congreso tiene representación proporcional, y por lo tanto está claro de que hay que dar en los debates, porque los legisladores están, digamos, en ese marco para poder opinar sobre lo que piensan. Me parece que esto es así, y también tendrá un gran desafío Millet de construir consensos y mayorías, y está bien que se debata. Ahora, lo que no podemos negar es que Millet iba a plantear lo que está planteando, teniendo en cuenta lo que había dicho en la campaña. Eso no nos puede sorprender a ningún argentino. Sí, después, por supuesto, cada uno tendrá nuestra propia mirada, nosotros vamos, por supuesto, en mi caso particular, a opinar sobre cada una de las medidas, también, por supuesto, respetando la voluntad popular. Hoy los argentinos decidieron mayoritariamente que el rumbo era distinto, y por lo tanto, en ese marco, veremos qué rumbo hace, que toma Millet, y después, en cada caso, opinaremos si nos parece bien o no parece mal, ¿no? Perfecto. Daniel, como siempre, gustazo, vamos a seguir hablando. Te mando un abrazo enorme. Un placer, abrazo grande, que tengas un buen día. Daniel Lipovski, diputado provincial, impulsor de la ley de alquiler, hablando de este tema, la ley... Pero esto es cierto, ¿no? Uno todavía no...